Bueno gente, hoy vamos a hacer un video de Minecraft Pocket Edition Bueno gente, suscríbanse a like si quieren más videos de Minecraft Pocket Edition Porque no subo tanto Minecraft Pocket Edition Y es verdadero, chicos Y no paguen nada para estar en Minecraft Chicos Tienen que, este video, tienen que llegar a muchas visitas Cinco likes para hacer como descargar Minecraft sin pagar Bueno gente, este es un mundo que es permanent Si morimos, se llama, acá está el mundo Permanent extremo Si morimos tres veces, acaba la serie Yo al estar de cámara jugué Y yo ya me he chetado bastante Tengo un nito, una casa Y en este mundo entran muchas No estoy solo, estoy con dos personas más Que son, acá el ninja, que es mi hermano Y ángeles que también Este era mi subterráneo cuando llamo Que ahora se lo regalamos Tengo una skin guapísima chicos Que no está puesta No sé por qué Porque se me quita cada rato Chicos, si quieren Enséñenme cómo Ponerme skin Y, chicos En los comentarios de este video Pónganme cómo se llaman Así dicho el asaneador Yo me llamo así Yo acepto todas las solicitudes Chicos Bueno Lo que vamos a hacer Es que no está preparado Por ahí entra gafa guanja Ah, acá tengo una colmina Por allá tengo otra Y por acá tengo otra Ah, chicos Miren Si ustedes quieren Entrar a este mundo Oh, se le cerré la cara Pero Lo van a romper Pero Pero Qué maldad Hay en sus corazones A ver si le doy al zombie Toma No sé qué puedo hacer, chicos Seguramente Pasando la noche Muy Creo que te he dicho Uy, no tengo escudo en este Pensaba que tenía Pero no Con qué quieres Con esa Chicos Díganme Por qué Lo chetan un tanto Los esqueletos Esta es la 1.16 Que está en beta Por ahora Por ahora no Se muere Se muere Se muere El esqueleto Pues ahí Adotamos un Un esqueleto Un esqueleto Un ser Me di cuenta Que no tengo No tengo más flecha No sé si A ver No es que estoy No es que estoy Tan cheto Pero Me puede matar Es que si muero Yo estoy eliminado Y Rafael Se van a seguir Lo malo que yo Tengo que entrar Un chico Un chico Zanahoria Me cago el esqueleto Ve chico Que venga Casco quiero Por favor Dame un casco Mi casa Mi casa Chao Chicos No sé Cómo me libré Me rompió Medio cristal Tengo 2 Nada más Bueno Me pego Pero Me rompí Mi casa Que me costó Más de una Oh Era 0 No No En serio El problema Es que Acá Lo que me gusta Lo parece Más con armadura No me dio nada El esqueleto ¿No? Esa zanahoria Es legendaria Chicos Porque podemos Tener nuestra Mascota Que no me la maté Ángel Rafa no murió Ninguna vez Ángel Murió Dos veces Y yo también Morí dos veces Me cago Porque acá En Pocket Edition Aparecen mucho Los monstruos Con armadura ¿Ven? Y aparecen Tres zombies juntos Me voy Los voy a enfrentar La araña Primero Se me tilda Nada No se me tilda Es que es medio complicado Uy Que me vengas Nada me viene por atrás Quiero Quiero que alguien Me dé un casco Lo que deseaba Estoy full Eso Eso Me Voy adentro Se me Lo que mira Chicos Quiero Creo que Hay un montón De esqueletos Y zombies No me vio Bueno El gol Seguro Seguro que se llama Pasando la noche Michael Porque te dije Vamos a dormir No Mejor nada Si le voy a poner Título así Entonces Entonces No Esto no 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 Le di Me llamo Chico No 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 Algo tiene en el arco Y no quiero saber Que es Empuje No A ver Si puedo dar Que le da Al zombie Pero me Tengo espina En el casco Tengo mejor Soy el más Proche Soy el más Pro U Tierra No Lo que tengo miedo Es de morir No es que tenga miedo Lo que tengo miedo Es de morir Porque si te muero Termina la serie Miren Cuántos son mis chicos La apocalipsis zombie Ha llegado Un día Estaba jugando A la Se me rompió Se me rompió Se me rompió Se me rompió el casco O las botas Si el casco En mi semilla Que yo estoy solo 676 Y Y tenía Cuatro zombies Percibiendo Un aldeano Entra la semilla Porque está muy Muy buena El creeper Se mu... Ah no Dame tu casco Creo que se me rompió Me muero Se mu... Le estoy haciendo La tres de cator Muerto Vaya noche Me voy a hacer una espada De piedra Pero primero Y consigamos ¿Dónde está? Acá ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Tengo un Spaw Acá abajo ¿O qué? Quiero tener A... ¿Uben? ¿Se va a llamar? ¿Como el de Microhistoria? Quiero... ¿Ya se me rompió El hacha? No No Se me volvió Estaba corriendo Solo No No Entonces acá está No Chicos No me digas En los comentarios Manco Porque Cinco meses Sin jugar Minecraft En celular Y... Está Rubén ¿Qué? El que está Uy Este Este viene Ven Rubén Es nuestro Rubén Este Ven Rubén Vamos a Vamos a casa ¿Me está Siguiendo Rubén? Sí Ven Rubén Ven Ven Pero ¿Puede Venir? No viene Chico Vení Cerdo Vení No te la puedo dar No te la puedo dar Porque Porque Así la puedo cultivar Y Y La puedo cultivar Y así Tengo más zanahoria Y después te daré Alguna voz Rubén Bueno Vamos Chicos A poner Esto Vamos Repararlo No sé Seguro Para Bueno Lo que dije Me voy a hacer Chicos Díganme Si le gustan Los videos De Minecraft No tengo Madera Y siempre Comienzo A llorar A llover A llover Comienzo A grabar En mis mundos Como un huevo En la vida Bueno Voy a ir a Tener Maderita Maderita No deje la puerta Abierta Porque si no ¡Rubén! Voy por ti Compañero Otro Rubén ¡No! Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Maderita Palito Y Y ¡Hop! Es Espalita Bueno Vamos a dormir Para que se bese La suya Sigue siendo De noche Todavía ¿Por qué Todavía Hay nubes? Ah no Está saliendo Eso Bien Bueno Voy a guardar Esto 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 Chicos La semilla Esta Es 777 Es la semilla Ay Voy a rellenar Eso Porque si no Después me queda Un Prefía Me queda ¿Por qué A Bobo Le gusta Estar ahí? Quiero salir Al fondo Lo lamento Tiene que ser Mi mascota O morirás Con El Guido Hop Ya está Chicos No Aparecieron Más Abejas Encontraron Otra Hola Rubén Dos Chicos Miren Casa de Santi No Entrar Sin Tocar El Botón Bueno Vamos a Matar Un poco De Animales Para Tener Comida Porque Después No tengo Comida En la serie Y Lo que Quiero Ser La Casa De Ángel Porque Ángel Tiene Una Casa Creo No Creo Que No Creo Que Nadie Entró Al Mundo Eh Chicos En Micros Que Cristales No Tiene Ningún Virus Ninguno No Te Preocupas Cuanto Para Aparecerle Algo De A Todo De Que Eso Tienen Que Tocar El Botón Rojo Que Es Modri Algo Un Circulito Ustedes Tienen Que Tocar O Ya Le Aparece Y Tocar Rechazar No Tocar Estar Todo Como Letra China Ustedes Toquen Rechazar Porque Si Tocan No Se Tocan Esto Acá Está La 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 Mi Ruben Ve Que Estoy Comiendo Julieta Se Va E En O Bueno Estoy Matando Animales Porque Nunca Tengo Comida En Los Mundos Y Esta Es Muy Fuente Para Comida No Tú No Te Huirás Huiró Bien Para Más Adelante Lo Chetamos Tengamos Tengamos Una Mesa Matamiento Bueno Que Bonito No te Mataré Igual Porque No da Nada Entonces Basura Es Bueno Tú 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 Me quedé Callado Tengamos ¿Por qué Le gusta Estar Mi cerdo Ahí Que Afecta La Cuarentena Estás Adentro Y Estamos Cuarentena Con el Coronavirus Mundo Cuarentena El Despedido M Uh Miren Voy a guardar Todo Esto Esto Acá Esto Acá Esto Aquí Esto Acá Plumas Acá Esto Acá Uy Y Chicos Y Bueno Gente Hasta Espero Que Le Haya Gusta El Video Suscribido Y Dale Like Y Hasta Y Hasta La Próxima Gente No me Acuerdo Como Les Saludos Gente Entonces Voy a Hacer El Viejo Porque No Grabo Hace Dos Semanas Una Me Olvido Rápido Cuál Era Bueno Chicos Hasta Aquí El Video De Hoy Espero Que Le Haya Gustado De Like Y Suscribete Y Hasta El Próximo Video Chau Chau